¿Dónde está tu pájaro, plomita? Dime dónde está tu pájaro, plomita ¿Dónde está tu pájaro, plomita Pregúntale si volverá, volverá, volverá Volverá y nunca se va Y vuela y permanece Como vuela y permanece Todo lo soñó, lo soñó, todo lo soñó Nunca se va Vuela, 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 vuela Y permanece Y todo lo soñó, lo soñó, todo lo soñó ¿Dónde está tu pájaro, plomita? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!